Música 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 Permita el GPS que ahora nos pasamos la salida No Tú no ves que ella habla Ella habla, ella te dice cuando vas a ir para la salida Pero eso es el audio Para no estar permita el teléfono Por eso es que te digo Que tú puedes guiar Y usar el GPS a la vez ¿Oíste, amigo? A mi me gusta ver el camino, solo escucharla a ella, porque me pasa a la salida. Amigo. Deja de grabar ya. Ahora te puedo llevar a la finca de girasoles. Va a ir ningún sign ni nada que te indique que estás llegando. Aquí está. ¡Fuerte, cabrón! Mira, vamos a buscarlo aquí. Para que vean que no estamos mintiendo como se llama fuerte, cabrón. Si no ven este vlog fue que... Me morí por el camino. En el intento. No trajimos agua. Ya, que jodida, maldita sea. No hay donde comprar agua por aquí. Placer de lobo. Vamos a ver que sucede. Lo único que yo espero es... Que no llueva para acá. No. Porque son dos horas de camino y nos va a coger un vasero bien cabrón. Y que no estemos perdidos. Porque estoy buscando gripe a saber dónde están las... ¡Fuckin' astas de bandera que dijo el tipo! Si, el señor nos dijo que era como una hora y media de camino. Y que cuando viéramos unas astas de bandera... A la derecha. A la derecha. Todavía es la verdad que no hemos... No hemos visto ninguna... Putas banderas. Estoy pensando ahora solamente en... Una... Gasolinera. Y comprarme un Gatorade. Powerade. Quiero un Powerade... Azul. Y por lo menos un Snickers. Carajo. Espero que estemos llegando. Dos horas después. R май. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Tú diseñaste la fotografía, yo me tiro las fotos como yo las quiera. Quiero una foto ahí sentado. Vamos a robarnos esas bicicletas. Si quieren venir, les recomiendo un bulto con Powerade, vitamina C, vitamina D. No, vitamina D no, porque van a coger muchas cosas. Es níquel, por lo menos. Es níquel, zanahoria, papas, galletas con fleas. Un bultito con inyecciones por si se demoran. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Los chinos, ¿qué es eso? Ahí tú te llenas. Uy, ¿por? ¿Quién come chino, loco? Todos mis blogs terminan comiendo los chinos. ¿Quién querrán ver a comer chino? Mira, cariño, pizza. Este me gusta porque tiene masitas de pollo para mí. Y pizza para ti. Mira, mira esa lasaña. Ah, entonces yo voy a pedir una pizza para mí solo, me lo voy a comer yo solo. Mira, pero no ves que trae como un pedazo de pizza con las papitas y eso, se ve chévere. Y mira, mira, esto es como lasaña. ¿Dónde carajo es eso? Ahí a 18 minutos. ¿Pero de aquí es derecho? Tienes que mirar. ¡Ay, Dios mío! Uy, corillo, al fin. Llegamos a la pizzería. ¿Qué tú quieres? Ay, bendito, ¿para eso tú vienes a una pizzería a comer? A comer así. Vienes a una pizzería a no comer pizza. Esta pizzería está hecha para personas como yo, que no nos gusta la pizza. Mira. Una pizza grande para mí solo. Sí. Porque esta pendeja no come pizza. ¿Por qué tú me dijiste? Disculpa. Lo que pidieron fueron chicharrones de pollo. Discúlpame, ¿está qué? Ella dice que terminó de comer. Miren esto. Yo me comí el pollo. Yo dije, yo quiero más aceitas de pollo. Las papitas las traía y el pan también. Eso no me importa. Pero comete eso. Pero si no me gusta. Se comió chicharrones de pollo, dejó la pava y dejó el pan. Pero ahora entonces era un helado. Porque el helado es como que para bajar el almacén de pollo porque ya estaba bien lleno. Claro. Eso es como que... Como una nuna chiquita.